Este es un acto que celebramos junto con la iniciativa Sustainable Stock Exchange a través de la Federación Mundial de Bolsas, en la que participamos junto con más de 100 bolsas ahora mismo, ha ido creciendo en los últimos años. Para nosotros es una forma de demostrar nuestro compromiso con el seguir avanzando en materia de igualdad y también es un gesto por el que nos involucramos en conseguir que el sector financiero vaya avanzando o sea más igualitario en materias tan importantes como el conocimiento del talento o las oportunidades, la igualdad de oportunidades. Pues yo creo que tiene que jugar un papel fundamental, yo creo que tiene que poner los medios oportunos a disposición para que la igualdad se traduzca en carta de crecimiento, de buen hacer y de éxito de las compañías. Las bolsas tienen un papel también muy relevante porque le dan a las empresas cotizadas una visibilidad especial que las coloca en una situación privilegiada para ser referentes en esta materia. Nosotros tenemos un claro compromiso con el reconocimiento del talento, con la excelencia y para nosotros es fundamental crear una cultura de diversidad porque nos ayuda a enriquecer nuestro trabajo, nos refuerza nuestro avance en la innovación y nos permite ayudar a la transformación de los mercados financieros. Creo que sí, que ha mejorado considerablemente, especialmente en los últimos años. Queda todavía camino por hacer, pero creo que ahora ya nadie duda de la relevancia que tiene este asunto para el éxito, el crecimiento, el buen funcionamiento de las compañías. Y por otro lado, además, también es una exigencia creciente por parte de los inversores, con lo cual no hay discusión posible. Para mí es un honor y un privilegio formar parte de este grupo de mujeres influyentes, con talento, comprometidas con el buen hacer, que son referentes en sus entornos, en sus materias y además supone un compromiso específico con el conseguir seguir avanzando en esta materia y realizarlo en primera persona.